Música ¿Qué es lo que lleva ahí? Unas bolsas de bonoches para los caballitos que trae una señora de Matamorz a la Uripa Ah, le puede ser que le dan ahí Fíjense los dulces, mire Los dulcitos está buenos, para los muchachos Música 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 ¿Cómo están amigos? Pues bueno, ya estamos acá Ahora sí que sigue, sigue la fiesta Y por aquí quería que nos platicara La señora, ¿cómo se llama la señora? ¿Cómo se llama la señora? Doña Rosalía A ver, a ver Nada más que ¿Quién es? La que siempre da los dulces, ¿quién es doña Rosalía? ¿Usted? ¿Usted? Que a ver, ya no entendí ¿Quién es la? ¿Quién iba a dar los dulces? ¿Ustedes? Andes, ¿usted? ¿Año con año los dan? Andes, ¿cómo se llama usted? Rosalía Reyes Llamas Rosalía Reyes Oye, pues ¿qué le dan por? Así que danles cada año con año Ya es una... Es una tradición de muchos años, sí Yo soy de aquí ¿Y vive en dónde? En Matamoros, Tamaulipas Allá radica Allá radica Allá radica Viene año con año Ah, no hay con nada Andele, qué bueno ¿Y siempre le dan a los danzantes? Sí, siempre ¿Por qué? A los caballitos Pues... ¿Alguien de su familia fue de caballitos? Ah, no, pero mi tío que en paz descanse él siempre traía a Gapito Reyes él siempre donaba regalos a los niños nosotros seguimos la tradición que bueno, que bueno gente como usted que pone su reglamento de arena pues le va poniendo más a esta fiesta para que sea más bonita así es, de hecho el primer kinder que tuvieron aquí los niños se llamaba Los Reyes y fue donado por él por su tío mire pues que buena hora mire y como mucha gente también de por allá que gracias a ellos se hace esta bonita fiesta porque todos, poquito a poquito pues todas donan todo y platíquenos con quien está aquí al lado pues con la señora amiga de pues de todos los años hermana del pues que le diré de Donato, de Donato, de ayer que estaba aquí que tuve el gusto de saludarlo el año pasado y pues bueno él es mi hermano era su hermano era mi hermano él integraba con estas fotos estos recuerdos de él de hace muchos años ahorita les vamos a checar para ponerlas por ahí las fotos y pues bueno se nos fue dejó un gran legado muchos años que hubo su hermano muchos años tuve tradición en la danza porque mi abuelito él se llamaba Sebronio él él inició esta danza y todos sus nietos agarraron el ramo de él sí y ahorita por ahí platicamos con un hijo suyo también de donde del señor Donato y este y también que allá hay nietos y sobrinos hay mucha familia danzando ya sí hay mucha familia muchos sobrinos todos los que traen el paño son sus sobrinos de él esto es una herencia bueno ya viene siendo entonces como una cuarta generación sí no pues nos ponemos tristes por la razón que nos dejó verdad pero estamos con él y él está con nosotros lo tenemos en el corazón aquí es lo que siempre digo aquí todos nos estamos a veces peleando por la sombra y todo y ellos siempre tienen mejor lugar porque andan en todas partes yo siempre digo yo soy de las personas que siempre este las personas que se nos van siempre están presentes hoy Donato bueno ahí decía Donato pero él ¿cómo se llamaba? así Donato es el nombre pegado no es Donato no es Donato ah porque tenía esa duda y ayer la vi y yo me quedé con esa duda yo pensé que era Donato pero mire qué contentos a ver ahí vamos a ver la entrevista que le hicimos el año pasado y pues lo bonito de las cámaras desde que empecé Spuelas y Caballos dije pues ¿cómo le hizo para inmortalizarse Pancho Villa y la revolución pues ¿saben cómo le hicieron? grabándose por eso así empecé esta historia y empecé a platicar con toda la gente y para mí fue un gusto haber platicado y saludado a su hermano ya no está pero al rato todos vamos para allá vamos a estar todos juntos pero él tiene su mejor lugar hoy está presente también aquí y bueno muy contentos de estar por acá y platíqueme bueno ¿y quién está más para acá? ¿quién es? pues no no tengo el gusto de conocerla yo vengo cada año pero de buena vista es la primera vez que vengo a esta fiesta la estoy admirando está muy bonita su fiesta se mueven bastante ¿qué le parece? que está muy padre está muy bonita muy bien organizada ¿le dan ganas de volver a venir el año que viene? si no me muero a lo mejor me muero primero pero todos vamos para allá yo soy uno de los que persona que juega mucho también con eso de la muerte porque es que se celebra el 2 de noviembre el día de los muertos somos los únicos yo creo en el mundo que celebramos a ellos por eso yo siempre los hago a que en esas cámaras estén presentes ojalá y algún día pudiéramos recuperar algo de Donato cuando bailaba no sé si alguien tendrá videos que tuvieran por ahí que a ver si luego me hacen llegar para hacerle un buen homenaje por aquí por espuelas y caballos ah Don Miguel vamos a platicar ahorita me pasó por ahí su mire compadre bueno y ya que estamos aquí con ahora sí con el líder que fue ya 4 años compadrito lo que fue en esta hizo la cruz se me acaba el tiempo y se me acaba también el compromiso así que pues ni queriendo bueno yo de todo corazón podría seguir pero ya es imposible ya hay otras hay otros obstáculos ya más grandes que me impedirán tal vez hasta estar aquí el próximo año ya será muy difícil regresar aquí a mi casa pues pero cumplió con como le digo fue 4 años hizo la cruz al final de cuentas en la Santa Cruz fueron 4 años ahí el primer año pues fue difícil por la pandemia el segundo año no se realizó porque no había permiso o sea se hizo un sacrificio me dieron permiso nada más según 3, 4 horas ahí le pagué a la música 8 horas le dije si te dejan trabajar las 8 horas que bueno ahí le pagué taqueros y aquí para que comieran aquí mismo para que no fueran a su casa para que no perdieran ni un minuto de celebrar la Santa Cruz entonces pues gracias a Dios que me ha puesto muy buenas personas en mi camino hay unos muy buenos patrones allá en los Estados Unidos es comprometedor esto que le estoy diciendo para mí para mi estatus igual por allá tengo unos patrones que me quieren como si fuera de su familia y se los agradezco de todo corazón ese José Treviño me donó 400 dólares el segundo año para poder festejar aquí la celebración yo puse otros 400 más que tenía un ahorro la familia Zapata Zapata Álvarez me han estado cada año están constantes ahí formándose cuándo se va a hacer y si se va a hacer y si no se puede hacer o así entonces gracias a Dios que te cuento con ellos y ese año no pude pedir cooperación a nadie porque pues no estaba seguro de lo que iba a pasar gracias a Dios se hicieron las 8 horas y el pueblo se unió impidió que se parara la fiesta se cooperaron aquí mismo en la comunidad ya este no tuve el gusto de saber exactamente de la relación de quién quién cómo se fue pero se hizo todo el día y gracias a Dios que esta celebración nos hace fuerte y se nos une tras fronteras tras países tras todo nos une y ahora pues ahora con esta transmisión nos va a unir mucho más contra todo entre todo el mundo así es y pues agradecemos a toda la gente que está por allá que siempre está en contacto y que que si vamos a venir para acá y todo y a veces hasta digo pues ahora sí que estamos en muchas celebraciones y en este año me hablaron más tiempo y ahora pues bueno gracias quiero mencionar a las personas que también nos trajeron también por acá a ver siempre traer es que los soy bien para las caras no se me olvida nadie pero los nombres de repente para mi comparito Víctor Jaimes Jesús Ramos Felipa Doña Felipa y Jesús Valerio al señor Silverio Hernández también por ahí les mandamos saludos también a la señora que está por aquí al ladito después de esa pared que se llama María Zapata y también me decía usted compadre que por ahí mire ahí he tenido el gusto de platicar con ellos el ejercicio que ellos hacen es una bendición contar con esa gente de buen corazón espero que que de aquí para adelante la persona que le dejen el cargo que se lo den de confianza y que a él se vuelva se haga merecedor de esa confianza y que la fiesta se vaya para arriba yo bueno como yo siempre me ha dicho todos mis profesores en las escuelas donde yo estuve haga el camino para que otros lo anden y yo creo que me voy satisfecho con lo que he hecho porque he recibido muy buenos comentarios a los malos y no les hago caso así que pero he recibido muy buenos comentarios gracias al cariño de la gente y bueno pues he hecho lo que he podido y que no duden también las personas que se queden a cargo que si quieren pedir una orientación que se la pidan también compadre porque es válido si se vale pero igual le voy a estar un poquito retirado pero hay por el teléfono como le digo la gente yo creo que me gané la confianza del pueblo y gracias a Dios por eso he logrado lo que he logrado porque yo no habría nada de esto solo así que la confianza del pueblo es la que me ha inducido a hacer esta fiesta así de grande ha ido creciendo año con año desde que empecé gracias a Dios así es y bueno sobre la penitencia que estoy aquí que hace rato ya hablamos y va sobre también va a salir por ahí lo de la penitencia que hizo yo como les digo siempre he respetado a todas las religiones en esta ocasión yo soy católico 100% los que me acudan saben que soy bien guadalupano y también he hecho penitencias en la basílica y he hecho muchas cosas bien bonitas que algún día voy a hacer un especial para que vean que todo lo que me ha pasado que por andar también ahora sí que me tocó como decía por andar diciendo que Juan Diego a lo mejor no había hecho me tocó a mí hacer algo parecido que Juan Diego hasta hablé con el obispo y me dio permiso de llevar a la Virgen de Guadalupe a Ciudad Victoria que iba para Nueva York y ahí me no batearon pero a final de cuentas sacamos todo por eso a veces cuando veo a mi compadre que anda bien estresado yo sé lo que es andar también en esto pero es algo muy bonito y que te cambia la vida y sobre la penitencia que hizo como les digo yo respeto religiones va a haber yo sé que muchas críticas buenas muchas malas que ya están diciendo de repente algunas cosas por ahí es válido pero a final de cuentas una cosa mi compadre está feliz lo cumplió lo hizo y él su corazón como decía está tranquilo ya estoy tranquilo si ahí si me vieron llorar era porque si traía un sentimiento bien clavado ahí en el corazón que no me lo podía sacar después de que el padre me dio su bendición y que pues que como les digo ya firmemente en la fe con Dios he sentido la presencia de él con más que nada con mi familia con las bendiciones y agradezco infinitamente el amor de mi madre de mi padre de mi hermana y de mi esposa mi compañera y les agradezco a toda mi familia Ortiz Castañeda Martínez Vargas y todo lo que se relaciona con nuestra familia gracias a Dios que aunque hemos estado muy distantes ya los apellidos igual no se alcanzan muy bien pero tenemos un respeto un cariño y siempre estamos a lo que se nos ofrezca muchas gracias a aquí todos mis familiares aunque no somos muy frecuentes pero siempre sabemos que pertenecemos a una familia gracias a Dios ahorita vamos a platicar este día es de mucho hablar con mucha gente por aquí este más que andar grabando más ya ayer grabamos bastantísimo dos dos memorias de 64 la gente que sabe cuántos son es bastantísimo lo que le digo si de la vez pasaran cuatro videos van a ser como unos seis o siete y yo no vendo las memorias están por youtube y todo aquí el que las vende es mi compadito que está por acá que se llama el señor don Miguel Ángel que nos ha acompañado gracias a Dios nos ha acompañado ya de antaño este bien agradecidos con él y yo todo bien agradecido porque siempre que le hablo está dispuesto a apoyarme y ayudarme en estos cuatro años en serio pensé que cambiaría su forma de pensar al estar aquí trabajando con ustedes pero bendito Dios que no que esto no es para hacer rivalidad es para unirnos a todos y la grabación de don Miguel es muy bienvenida para nosotros y bien recibida y le agradecemos mucho su trabajo porque si nos ha dejado como dices tú plasmado por años que la película que él encargue se la tiene si por eso le estoy diciendo la gente que me dice yo no él es el que por eso estamos platico pásenme el teléfono porque me están pide y pide y él es el que las vende y bueno ahí vamos a pasar su teléfono y recordando que fuimos los primeros que llegamos a la iglesia a las cuatro y media ahí estábamos en las mañanitas los de las cámaras ahí estábamos llegamos temprano ahorita vamos a platicar ahorita vamos a entrevistar por ahí también y bueno agradecemos aquí nuevamente la señora por los dulces que donan que es una tradición que por ahí sigue de su tío que nos dijo que también por ahí a Donato que no lo vamos a olvidar por ahí lo vamos a plasmar este la señora que viene de Buenavista que yo sé que no va a ser la última vez que viene va a venir más veces ahorita vamos a platicar con más gente que está por acá este el que quiera los micrófonos por ahí que quiera mandar saludos aquí vamos a estar ah sí ah bueno ahorita vamos a platicar con todos ellos voy a traer el micrófono porque aunque haya música y todo como quiera se oye todo por aquí muchas gracias compadrito a todos ustedes a la familia Zapata por estar contactados también con nosotros y a todos que hicieron posible por aquí también de traer espuelas y caballos que mi compadrito ahora sí que les digo ahí vamos a poner el teléfono para cuando quieran memorias no nada más de este año ni del pasado sino de muchos años para atrás tiene ahí repertorio y quién es Don Enrique Sánchez que por ahí me dijo de Dallas Don Enrique Sánchez de Dallas es un pilar para aquí para bueno para lo que fue mi organización este me apoyó infinitamente agradecido él es un hombre con una devoción también intachable la verdad se hace un sacrificio muy grande también le pasó un caso difícil y me lo platicó y por eso le digo esto une famas a la gente aún no importa si sea de de países este familiares no familiares aquí se une la gente la religión nos une la Santa Cruz es de Jesús y es de nosotros y ahora sí que es de todos los cristianos ahora sí que agradecemos a la gente por ahí que comparte que vean los videos seguimos aquí en la encada Guadalcanza San Luis Potosí 2022 fiestas patronales de la Santa Cruz de la Santa Cruz y arre porque se alcanza de la Santa Cruz 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 muy buenas tardes tengan ustedes aquí estoy con mis sobrinas para darle la despedida a la Santa Cruz que es una tradición que tenemos de cada año sí entonces y preséntanos a quienes están aquí cada uno mire ella es Lucy Raquel Carmela y Gloria que son mis sobrinas las consentidas ah sí todas ellas sí todas ellas y de dónde vienen ellas bueno ellas son de aquí no más que unas viven en Buenavista y otras en Cerritos sí y ella vive en Utah para allá desde allá viene qué bueno y pues qué bonita familia y pues siempre unidas aquí en la Santa Cruz así es que cada año y el año que viene por acá primero Dios si Dios nos da vida y salud aquí estaremos presente y a gente que está por Estados Unidos que quedas al lado o que no es parte sí un saludo a todos mis sobrinos que están por allá en California Houston Dallas y no se preocupe también son los consentidos ah claro que sí todos así es unidas en la familia muchas gracias pues síganse divirtiendo y ahorita ahí las espero porque vamos a subir a Santa Cruz todos claro que sí órale gracias bendiciones hasta luego Música Música ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama usted? Erick Ortiz Conseñora ¿Y por ahí nos querías unas palabras, compañero? Pues sí, me encuentro en mi rancho, ya mi familia, aparte de mi familia que tengo en Reynosa que no es mi familia, pero es como si lo fuera porque yo creé a un muchachito que después de mi esposa en paz descanse, está un poquito desubicada tal vez sea por culpa mía porque soy un poco atrabajado pero yo quisiera pedirles el favor que volviéramos a ser aquella familia hermosa que fuéramos, que me perdonen mis pecados, que me perdonen mis faltas que vuelvan a ser los mismos de antes, que no estén creyendo, que es gente conocida pero no les hagan caso, recuerda hijo que yo... esto es todo para mí, te quiero, siempre estar a tu lado para apoyarte en todo lo que yo pueda y acuérdate que tú lo dijiste, que no es el padre que engendra, sino el que griego y yo, todo te lo he dado papá, lo conquistó humildemente, pero te lo he dado es parte de todo mi corazón, muy amables, gracias gracias, saludos y aquí estamos, espero que llegue este saludo desde la Encada a Guadalcázar bueno y pues acá estamos, nos vamos a ir de orilla a orilla, ahorita ya grabamos mucha danza nos vamos a ir acá saludando a la gente que está por acá que bueno, mire, están cubriendo acá el sol pues toda esta gente que está por acá, quisiera mandar algún saludo a alguien de ustedes a ver, venganse para acá, aquí estamos con la señora Rita Cruz Ander, ¿es aquí de usted dedicada? Sí Ander, ¿qué le pasaron las fiestas? Ah, pues siempre bonitas ¿Siempre bonitas? Claro que sí De Houston ¿De Houston? Sí ¿Algún saludo que quiera mandar? Para mi esposo, José Reinaga y todos mis hijos, Chávez, Cruz, toda la familia y también para todos los de aquí Mi mamá, mi hermana, mis hermanos Todos todos Sí, ella está Un elotito Un elotito ¿Usted es de hermana? Sí ¿Y ustedes? Mi hermano Oiga, ¿y familia que quiera saludar que no pudo venir? No, pues a todos los que se encuentran por allá en Laredo, en Houston y que estamos bien por acá estamos bien y muy bonita la fiesta Muy bonita Estamos con la familia Sí, toda la familia Cruz ¿Cruz? Sí ¿Cruz qué? Cruz Ortiz Cruz Ortiz Cruz Ortiz Sí Pues bueno, acá estamos desde Lincada, Guadalcanza, San Luis Potosí y arre por donde se alcanza Esperando así Más gente que está por acá, miren nomás Descansando Comiendo Fruta Y hay alguien por aquí que sí habla Pero yo creo que habla mucho, nada más que le voy a dar nada más como 30 segundos Que es usted, oiga Oiga, pues ya muy rica la comida ayer Por culpa de gente de Lincada Que sí, pese ya como 2 kilos más Hice pura panza ya como Julián Alvaro, bien panzón Y este, muy atendido gracias a toda la gente que pone su granito de arena Y pues bien bonita la fiesta como siempre, oiga Gracias, esperemos que les haya gustado a todos ¿Y con quién están por aquí, oiga? Mi prima, son gente mía, todas ellas ¿Vienen de dónde? Ellos son de aquí de Lincada, sí ¿De dónde vienes? Ah, de Estados Unidos A ver, a ver, voy a hacer una pregunta ¿Usted de dónde vive? Digo, pero ¿usted de dónde es? Eh, de Lincada Digo, soy de Lincada, no, no, díganme Soy de Lincada pero vivo en Houston, ¿verdad? Soy de Lincada pero vivo en Houston Que bueno, que bueno, pues que siga vertiendo mucho a su papá y su mamá Por ahí están, ahí andan, también disfrutando Está bueno, ahí por ahí la vez pasada tuvimos el gusto de grabar los cincuenta años, ¿verdad? Fueron cincuenta años y, pues bueno, ahí es la familia Coronado Castañeda Por aquí estamos, de Lincada, Hualcá, San Luis Potosí, 2022 y a Reburucalcá Sí, a ver, aquí estamos con la señora, ¿cómo se llama usted, oiga? Yolanda Sánchez Yolanda Sánchez, ¿cuál es lo que quiere mandar? Para todos mis hermanos que están en Houston Y para todas mis hijas y mis hijos que están en Nuevo Laredo ¿Cómo se llama? Martínez Sánchez y Sánchez Hernández Los que están en Houston son Sánchez Hernández Los que están en Nuevo Laredo son Martínez Sánchez Ah bueno, pues mandamos saludos hasta allá Igualmente Gracias Gracias Y aquí seguimos Yiren nomás, muchas gracias, saluditos Yiren nomás, ¿qué hay por acá? Comida, más comida Espera van a poner allá los nachos Están los chavalones por acá ¿Eh? Aquí hay más gente bonita que está por acá Yiren nomás, pura gente delincada ¿Algún saludo que quieran mandar? 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 Aquí están los micrófonos Saludos Saludos, un saludo Un saludo Bueno, más con que los pasemos por allá Mira, ahí está la raza Saludos, aquí está la gente Bonita Que vienen delincada Están disfrutando las fiestas Y bueno, saluditos, que se la pasen bien El chavalón Comiendo Chicharrones Y acá más familia Más familias Amigos Y pues miren ¿Algún saludo que quieran mandar? Oiga ¿Tiene familia por... Que no vino? Pues a todos ellos los mandamos saludos por allá ¿Verdad? ¿Dónde estáis viendo? Y miren Aquí estamos Como les decía Bastantes puestos Bastante comida Bastante que se hizo la economía Sí A ver Y el que anda de alcahuete Por andar diciendo Es el que se lo voy a dar A ver A ver compadre ¿Querían mandar saludos a dónde? A ella, yo no Dígame a quién ¿Cómo se llama? Ella no sé ¿Cómo no sé? No Diga, estamos Ya nos vamos a seguir grabando por acá Que no puede faltar el bonay Ya no es bonay Es San... San... Mi Mi compadre Y acá estamos miren Familia que es aquí compadre Son familia ustedes que? Familia Martínez ¿De aquí miren son? De la en cada Texas Ande En cada Texas ¿Quién le puso así? Pues es que todos casi viven en Texas Aquí la raza Saluditos a todos ustedes Que se la pasen bien Andenle pues ¿Verdad? Los tacos oiga Los tacos acaire De mi compadre el güero Güero venga para acá No quiere hablar mi compadre Por eso corrió ¿Tacos? ¿Tacos de qué tiene aquí compadre? Tacos de bistey Tacos de barbacoa A sus órdenes Oiga algún saludo que quiera mandar a la gente Que esté por familia, amigos Que no pudieron venir A primos que están en Amarillo y Texas No pudieron venir hoy Pero pues les mandamos un saludo hasta por allá Y pues aquí andamos echándole ganas Ándale pues Y entonces aquí año con año Usted está aquí puesto Así es año con año Aquí estamos Pues es para la perra hombre Que nos da después de andar baile Y camine y camine para allá Si así es Ándale De los requenas Vázquez De los requenas Vázquez Pues aquí estamos Ricos Tacos No pueden faltar Y arrebo los alcanza ¿Quiere mandar algún saludo? ¿Quiere mandar saludos? Aquí andamos Quiero mandar saludos a mi jeficita La que la quiero La armo Aquí andamos a Luis Si me tenes Soy de Texas Soy pinche de tejano Aquí andamos Aquí andamos Es mi carnal Mi jefita Ándale pues Aquí andamos también con la familia Y aquí andamos Si me tenes aquí Aquí son los terruños compadre Me dejaron Y ando soltero Y ando Anda soltero Anda buscando acá Aca ando buscando Raza de Ciudad del Maíz De Guadalcázar Para que vean Aquí andamos Aquí está un tejano No tengo mi tejana Pero ahí la tengo en mi truco ¿Cómo se llama usted? Vámonos 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 Que la quiere mucho Estamos Saludos Seguimos por acá Vámonos 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 Tengo mis hijas, tengo mis nietos, todos allá. Ahí les mandamos saludos a sus nietos, a sus hijos. Sí, también les mando un saludo a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos hermosos, chulos que están por allá. Los quiero mucho, me internace mi corazón, pero los aprecio, a pesar de que vivimos lejos, yo los aprecio ahora y siempre. Y ya saben que tienen su abuelito por aquí, a sus órdenes. Si no tienen dónde llegar, lo he dicho muchas veces, vénganse. Ahí está un techo y es de ustedes, durante los días que estén aquí, ahí se quedan. Están estos órdenes. Qué bonito, ya ven, ahí está el saludo de su abuelo. Y pues qué bueno que ahora sí que se disfrutan estas fiestas y qué bueno tener bonita familia. Y que tengan un viejón por acá que los ame a todos ustedes. ¿Ustedes que quieran mandar un saludo por allá también? Sí, sí. A Jorge Luis Coronao, allá en Estados Unidos, en San Antonio, Texas. Sí, mi hijo, a mi carnal Carmelo que vive en Oclojuma. También un saludo, aparte, Cresenciano Coronao. Es la Hincada. Y a mis sobrinos que viven en Matamoros, Tamaulipas. También a Israel, a Juan Carmel Coronado. Y a mi sobrina Francisca Coronado. A todos mis sobrinos de Matamoros. A todos ellos, muchos saludos aquí de los señores. Y nos vamos por este lado, ahora me voy a brincar de este lado. ¿Tiene algún familiar que quiere mandar saludos? Tenemos un familiar por allá. ¿Dónde te saludo? Saludos a todos mis hijos allá, a mis hijas. ¿Nietos? Estamos muy bien, nietos y todo. Estamos bien ahorita, gracias a Dios. Qué bueno. Gracias. Ustedes tienen familia por allá, ¿eh? Y aquí están juntitos los tres. Me imagino que es una amistad de hace muchos años. Hace años, sí, años ya. Qué bueno. Qué bonito esto por acá también ver. A gente que manda saludos, que por medio de estas cámaras pueden llegar los saludos. Y pues aquí estamos, la delincada, fiestas patronales de ahora sí, la Santa Cruz. Dios los bendiga mucho y a révolos alcanzan. No puede faltar mi compañero, ahora sí, con un buen sombrero y haciendo tacos, compadre. Hágase poquito para acá, compadre. ¿Cómo se llama usted, compadre? Daniel Requena Vásquez, para servirle de aquí de la Incada. Saludos por allá para la Unión Americana, todos los primos, todos los paisanos que cooperan para que año tras año se haga esta fiesta del 3 de mayo, que ya es una tradición. Y invitarlos a ustedes para que estén presentes en cada evento del 3 de mayo. Comparito, ¿y los tacos de qué están, compadre? Bistec de puerco, con cebollita, asada, asada, claro que sí. Ahí está, ¿cómo es? ¡Saludos! Y bueno, pues aquí estamos, miren nomás, no pueden faltar los tacos. Acá los tacos, tacos, acá desde, después de una vez que se hace hambre, cuando uno camina bastante y anda por aquí, entonces vamos a ir hasta la Santa Cruz. Siguen los bailables, grabamos un poquito de bailables y seguimos con saludos. Y arre por los alcaldes. Compadre, el de la semillita, ¿dónde está? Oiga, compadre, ¿este año con año vende semilla ya? Sí, claro que sí. ¿Ahora no trajo, ah? No, no traje. No traje, no. Hoy descansó. ¿Cómo se llama usted, compadre? Octaviano. Octaviano. Octaviano, Octaviano está bueno. Ahí está, ahí lleva las semillas, fíjate, ahí va las semillas. Sí, las lleva las semillas ahí. Acá estamos, vamos. ¿Algún saludo que quieran mandar, oiga? ¿El señor, cómo se llama el señor? La mucha señor. ¿Tiene familia por aquí, o él, allá al otro lado, o no? Sí, pero él ya no... ¿No oye bien? No, no oye bien. Ah, bueno. ¿Cómo se llama dice? Ramón Castañeda, para sus hijos. Luis Castañeda. ¿Cómo está, Eva? ¿Todo bien? ¿Estáis disfrutando? ¿Cómo estamos? Estamos bien. ¿Qué es todo? ¿Qué le parece la fiesta? ¿Las fiestas? ¿Qué padre, que le gustan las fiestas? Aquí estamos. Y no nos va. Aquí estamos y no nos vamos. Es todo. ¿Por ahí decían saludos a quiénes? A Luis Castañeda. Luis Castañeda. Ramón Castañeda. Ramón Castañeda. Juan Castañeda. Y Juan Castañeda. Mario Castañeda. Y Mario Castañeda, que están ellos, ¿en dónde? En Garland, Texas. Garland, Texas. Norma Castañeda. Norma Castañeda. Y bueno, ¿son hijos del señor? Ándale, pues aquí está el Donire. Y dice, aquí estamos y no nos vamos. Y va a disfrutar la fiesta. Aquí estamos. Y a Revolucionar. Es familiar de... Es mi hijo. A este familiar otra vez. ¿Cómo dijo que se llama? Diego Gómez. Y Lalo Gómez. ¿Y está en dónde? En Garland, Texas. A Diego Gómez y... Lalo Gómez, que están por allá en Garland, Texas. Garland, Texas. Ya se fueron, compadritos. Pero bueno, yo sé que van a estar viendo este video. Van a estar chingas. Ya no hubiéramos hablado también. Que son nietos del Don. Y pues bueno, ahora sí que los mandos saludos hasta por allá. Cuídense mucho. Ya los alcanzan. Y por allá como quiera, pónganse a bailar la danza del caballito, oiga. Y más tacos, más tacos. El año pasó. Por aquí se me quedó el dron. Por andar comiendo en la noche. Ya anda todo dormido. Compadre, ¿cómo se llama usted, compadre? Osmar Estrada. ¿Cómo padre? Carlos Estrada. Carlos Estrada. ¿Y el papá de los poitos? Flores, pollo grande. Florencia Estrada. Flores de Estrada, compadre, oiga. Y no pueden faltar año con año por acá en el encargo. No, porque entonces nos ponen falta y no se hace buena la fiesta. Exactamente. Oiga, ¿y tus tacos de qué son? Hay de barbacoa, bistey, bistey de res. Es todo. Acá están los buenos tacos también. Como les digo, hay fiestas patronales. Hay bodas, quinceñeras. Y pues siempre va a reactivar la economía. Y eso es lo bonito. Porque siempre vamos a traer hambre. Y miren nomás. Échale para cómo está gorgoreando ahí el aceite. Sigue en las fiestas. Miren nomás. Están las danzas. Y sigue llegando gente. ¿Cómo está, don? ¿Cómo se llama usted? Jesús Vázquez, órdenes. ¿Y de dónde viene ahorita, oiga? Pues aquí, de aquí hacemos. ¿De aquí son? Sí. ¿Qué le parecen las fiestas? A todo dar. Un saludo para la gente de Amarillo, Texas. Amarillo, Texas. Así es. Que son mis hermanos. Sus hermanos. Hasta allá les mandamos saludos. Y bueno, disfrutar las fiestas. No hay más, oiga. Sí, hay que disfrutarlas. Ya es el último rato y hay que... ¿Sí vas a subir hasta arriba o no? Ah, claro. Claro, de verdad. Pero ahorita nos vamos porque vamos a ir hasta la Santa Cruz, oiga. Aquí estamos. Desde Lincada y Arre. Desde Lincada y Arre. Desde Lincada y Arre. Desde Lincada y Arre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!